¿Sabes cuál es el problema? Y es que muchas veces dudamos y no tenemos fe. Estaban los discípulos de Jesús en el medio del lago en una barca. Jesús fue hasta ellos caminando sobre las aguas. Cuando sus discípulos vieron que algo se les acercaba, tuvieron miedo, se asustaron y gritaron un fantasma. Jesús les habló y les dijo, tranquilos, no tengan miedo, soy yo. Pedro le dijo, Jesús, si eres tú, haz que yo vaya hasta ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo, ven, animándose Pedro a hacer lo imposible, descendiendo de la barca y dando sus primeros pasos sobre el agua. De repente, vio que el viento era fuerte, la corriente de agua se movía y tuvo miedo. Empezó a hundirse y gritando dijo a Jesús, Jesús, sálvame. Jesús fue, lo tomó y le dijo, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Tenemos algo enfrente que nos parece desconocido. Algo muy grande para nosotros y nos da miedo, nos da temor. Pero no entendemos que tal vez eso que tenemos adelante es algo que nos puede impulsar hacia nuestro propósito de vida. Y otras veces no tenemos miedo. Y si tenemos miedo, igual vamos, emprendemos, tomamos esa oportunidad, lo hacemos y decimos, sí, lo voy a hacer, no importa, lo voy a hacer, yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero por el camino viene la duda, viene el problema, viene la circunstancia y es ahí donde nos empezamos a hundir. Pero es ahí, amigo, amiga, donde más tenemos que tener fe, confiar en Dios, caminar sobre las aguas haciéndolo imposible, dando pasos firmes y seguros, porque sabemos que tenemos un Dios que es poderoso para hacer las cosas mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos. Y sabemos, amigo, amiga, y tenemos que entender que sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Gracias!